los abuelos también hacen parte del bienestar para todos estuvimos celebrando la semana del adulto mayor y los regalos las palabras y toda nuestra atención fue para ellos bienvenidos al y esta semana se realizó la celebración del mes del adulto mayor gracias a la secretaría de salud y a la alcaldía municipal porque hicieron este gran homenaje a todos los grupos que pertenecen al hospital san jose al cebi y al hogar del anciano y nuestro alcalde jesús antonio bermúdez que hizo una importante gestión con la sociedad de mejoras públicas de la ciudad de pereira más de 600 prendas de vestir nuevas camisas pantalones faldas para todos los adultos mayores y se le aportó al medio ambiente porque esta semana se realizó la recolección de bolsa de plátano y de envases vacíos de agroquímicos más de 12 toneladas recolectadas en plástico y envases gracias a la alcaldía municipal empresas públicas municipales a boca rizaralda campo limpio y asplabel les estamos recordando estos elementos no los entierre no los queme no los mezcle con residuos ordinarios hay que aportar al medio ambiente y la administración municipal sigue trabajando por la seguridad de nuestro municipio se contó con la visita del comandante de policía de rizaralda coronel javier gallego y acuerdo al operativo que se realizó el fin de semana anterior donde una investigación la cual lleva más de ocho meses articulado con nuestra fiscalía general de la nación con nuestro cti con nuestro ejército lógicamente nuestra policía judicial se logró 21 allanamientos y entre ellos estos 21 allanamientos se lograron 18 capturas por orden judicial y dos en flagrancia el apoyo importante todas las autoridades y todo con el fin de darle tranquilidad al municipio de berenia todos los habitantes señor alcalde una vez más con el apoyo de la gobernación de rizaralda la alcaldía municipal y si construcciones realizan un importante trabajo en la vía remolinos belén un saludo muy especial para todos debido a las fuertes e intensas lluvias que se han registrado los meses pasados la vía belén remolinos ha sufrido grandes deterioros gracias a la gobernación de rizaralda a la administración municipal encabezada por nuestro alcalde jesús antonio bermúdez y a la empresa así construcciones a nuestros trabajadores nuestros colaboradores muchas gracias a todos ellos el día de hoy estamos realizando el mantenimiento de esta vía con material asfáltico haciendo un relleno de los baches y de las depresiones el equipo del plan básico de ordenamiento territorial estuvo en el consejo municipal realizando una exitosa presentación de cómo va el avance en la actualización del pvot se resalta que se está cumpliendo en el cronograma eso permitirá más desarrollo para nuestro municipio hoy y mañana más de 68 emprendedores están sacando sus productos a belén de umbría a todos los belumbrenses a todos nuestros visitantes la feria agroindustrial y de emprendimiento belumbrense todos cordialmente invitados para que participen de esta gran actividad que está apoyando la alcaldía municipal y la red de emprendedores inspira y no olviden que este 28 y 29 de agosto en belén de umbría estamos en el circuito de teatro teatro callejero teatro de sala teatro para niños adultos y abuelos consulta nuestra programación en las redes sociales de la alcaldía de belén bienestar para todos este fue el flash bienestar para todos de esta semana no olviden estar muy atentos porque vienen grandes cosas para belén de umbría gracias a la gestión de nuestro alcalde jesús antonio bermúdez nos vemos la próxima semana en el flash y